¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que me dijo? Entonces, te necesitas una tienda en una tienda, hace dos años en las dos años cuando te ambulan. Si se usen tus comienzas enKinathe, te aseguramos que las comienzas las las mil a las mil en que los que hicimos. Ahora revela. Si, la vida en Pangralla si no era como, lo haría mucho tiempo. Para que hay que no es como hasta las personas, propios a mano a mano como, la máscara. que ellos no tienen trabajo. Cuando no tienen trabajo, no quieren decirle. Pero no quieren decirle, entonces les dicenle. Entonces ellos han dichole a otra forma. ¡Achí bártanos! ¡Apí, dicen! ¡Los 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 dicen! ¡For todas la r�, se hizo un corto! ¡Parece que cuando esté gefunden el Assassin, ¡Era! ¡Nor sant! ¡Um! ¡Parece que el año Smith se conoce que terminó! ¡Era! ¡Era! ¡Seis de nuevoклад, pues fu, que el señor Anything y 33 abbia solicitado, muy sustento, labor touristes 100 alfbraros es y 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 los que no hay que, ese hombre que no había, se hizo un hombre. Se hacía un arma con el agua, se hizo un hielo, se hizo un vistazo, se hizo una familia por tres veces. Se hizo un hombre, Se hizo un hombre, los que son los que son los que son que el trabajo de la vida y la gente Y el mundo que lo que hayan, lo que queramos, le dará el pudo. Los que hayan, ¿cuáles sonidos? ¿Cuándo se ha pasado con la catedral? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Hemos no entendido nada de acuerdo? ¿Modiji nos dijo que en el 70 años de la paz y hacer el pego. ¡Bad mucho grande! ¡Bad mucho grande! ¡Bad mucho! ¡Gurvani ¿a pues? ¡Bad mucho! ¡Bad mucho! ¡Suscríbete! 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 y y y solo es que es un grito, un enero de ser un grito. Estoy bien. Me dijo que es un grito que es el grito. Creo que es un grito que se han dado de la vuelta. Esto es lo que la gente se pierda en lakinga. Luego aquí hamos un seminario en el y y se dice que si los hindúes no se reunirán, los hindúes que los hindúes no se mueran. Esto es un terror. Este terror en el mundo se agregó una sociedad. Los hindúes y los hindúes no pueden irse. Porque el gobierno de la ley. El gobierno de la ley es que los hindúes no pueden vender a la ley. aunque no se ha hecho un país, no se ha hecho un país que un musulman que hindú de un mundo no se ha hecho pero en el gobierno de un país de un país de un país hemos dicho que segregacion por qué ha hecho segregacion por eso se ha hecho que cuando hayan de un país, no se ha hecho que no se ha hecho fácilmente lo que se ha hecho ¡Aleluya! 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 Gracias.